Música Perdón, creo que se equivocó de pareja No seas egoísta, muñeca O te marea el sueño del juez propio Bueno, chicas, calma, sin escándalo No tengas miedo, que yo sé ubicarme y sé respetar tu posición De lo contrario, le contestaría a esta buscona La ofensa que tengo que tragarme injustamente Nunca me sentí más humillada Ahí pueden darse el gusto Vaya, Beatriz, tranquilícela Sí Ay, qué sensible Por poco se echa a llorar